La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí cuenta con varios mecanismos de atención ciudadana para quejas y denuncias, tanto de manera física como vía electrónica, informó su titular Rocío Elizabeth Cervantes Salgado. A través de un comunicado, la AC da a conocer la puesta en marcha de estos instrumentos que abonan en temas prioritarios, como la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, acciones que ya han tenido resultados y están cumpliendo su objetivo de hacer más accesible a los ciudadanos la presentación de denuncias por actos que consideran inadecuados y que, previa investigación, podrían presumir la comisión de algún delito. Los mecanismos implementados por la AC han incentivado la presentación de denuncias y han servido también para educar a los ciudadanos sobre los procedimientos que deben seguirse al momento de dar a conocer presuntos delitos, en virtud de los requisitos que la ley establece para hacer válida una denuncia por faltas que ameriten sanciones penales. La AC da puntual seguimiento a cada una de las denuncias y quejas que la ciudadanía presenta, ya sea a través de su correo electrónico, Facebook, Twitter o de manera directa en oficialía de partes o por medio del buzón físico de quejas y denuncias. En este sentido, el organismo fiscalizador reitera su compromiso con la ciudadanía para en caso de recibir alguna denuncia en la que su personal se encuentre involucrado, actuar hasta las últimas consecuencias. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.